TV Cable de Álamo le informa. Se les da a conocer la lista de ganadores de la rifa anual que se hizo el sábado 19 de enero. Zahid Salvador Huesca Román, Ejido Nuevo Jardín, una plancha. Luis Tolentino Trejo, Colonia Jacarandas, una plancha. María de Lourdes Herber Martínez, Colonia Unidad y Trabajo, una plancha. José Hilario Martínez Rosas, Zona Centro, una licuadora. Azenet Azuara Islas, Colonia Jacarandas, una licuadora. Francisco García Gutiérrez, Colonia Pantepec, una licuadora. Amado Trejo Bonilla, Mercado Hidalgo, una olla express. Ana Laura Carballo Alvarado, Colonia Jardín Viejo, una olla express. Verónica Carvajal Bautista, Colonia Pantepec, un mini componente. Adelaida San Juan Martínez, Colonia El Aguacate, un mini componente. Claudia Ariadna Garcés del Ángel, Colonia Solidaridad, una televisión de 21 pulgadas. María Claudia Quiroz Telles, Ejido La Unión, una televisión de 21 pulgadas. A los ganadores se les pide que lleven su identificación oficial para que puedan reclamar sus premios en la oficina de TV Cable.